Y vámonos a los parejeros de Conta con la Paulina y la Fanta Jerezana Fecha por 3 de junio y del año 2007 En el carril los Luis Saches estaban todos pendientes Trescientas cincuenta varas, decía toda la gente El chino Roberto Funk preparaba la Paulina Iba a correr con la guecha, decían que era llego a Pina No le iban a ver ni el polvo, eso en Chihuahua decía La tenía bien entrenada, el che para dirigirla Quería taparles la boca, a quien no creía en la Paulina Se arrancaron las dos yeguas ¿Cuál de las dos ganaría? Y se vinieron, se vinieron mi compa Y no se me raje con la Paulina, oiga ¡Fierro, fierro! Como lo habían previsto, la guecha se adelantaba Y el polvo que levantó, la Paulina se tragaba Y a las doscientas cincuenta Las yeguas se parejaban No sabían quién ganaría Recuerdo aquella tarde Iban llegando a la meta El che le entupió el instante Decían ganó la Paulina El güero salió triunfante Y luego al caer la tarde Se regresaban a Juárez Pero al salir del carril